Cráe, ¿qué es lo que hay? ¡Ey, ey, ey! Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, viene entrando, viene entrando, ahí está. Óyeme, pero de Hollywood usted es camarógrafo, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Miren, lamentablemente tenemos que iniciar con noticias apesadumbradas. Pues primero decir que en el Día de la Raza, realmente con las cuestionantes propias de una colonia dominante, de un imperio español en ese momento, que salió en conquista de tierras y de oros y de bienes, ¿verdad? Para fortalecerse. Pero la verdad es que también trajo sus cosas buenas, trajo la palabra, trajo la lengua. El español para mí es una lengua riquísima y forma parte de nuestra identidad cultural. Con todo lo demás, realmente hemos evolucionado como la cultura y la raza a través de la lengua, que es el español. Yo creo que a pesar, perdón, Gray, de lo que nos habían dicho en nuestras escuelas y de lo que nos había dicho la historia, durante 500 años deberíamos preguntarnos hoy si nosotros tendríamos que conmemorar o celebrar algo. Y si ese es algo que nosotros celebramos, que en nuestra América, si es el descubrimiento, el descubrimiento de que hay muchas posiciones bastante encontradas, porque cuando llegó el señor de España a nuestra América, no estaba deshabitada. Entonces, eso es... Es el encuentro de dos razas, realmente. Y el exterminio posterior, por supuesto, de nuestra raza. Y lo hubiese hecho España, lo hubiese hecho Inglaterra, todas las... No importa. Pero de esa época eran arrolladores, eran brutales. Sí, exacto. No hay por eso. De hecho, las famosas devastaciones de Osorio, la que devastó toda la costa atlántica nuestra, para evitar los golpeos sistemáticos de los holandeses, los ingleses que andaban pirateando. Los filibusteros y bucaneros que andaban pirateando en la parte oeste de la isla. Esa es la verdad. Pero con el descubrimiento de América se establece un hito en la historia de la humanidad y se dice que es probable, junto con la imprenta de Gutenberg, que haya surgido la edad moderna. Pero yo lo que... El punto es hablar de descubrimiento de América y vincularlo a Cristóbal Colón. Descubrió qué. No descubrió América. Antes que él hubo... Había gente, sí. Había, claro, pero sobre todo vivieron otras personas de culturas más desarrolladas. Es un tema en discusión, obviamente. Pero ellos no difundieron. Yo creo que fue el descubrimiento de lo que estaban en América. Sí, claro. Él descubrió lo que ya vivían aquí. Entonces no descubrió América. No se juntaron. Difundió. Sí, sí, sí. Un choque de civilización. Claro. Pero sin obviar que nosotros hoy somos una mezcla, una mezcla de la que menos tenemos es, por supuesto, de lo que eran nuestros orígenes o nuestros aborígenes. Ve, predominantemente... Fueron exterminados muy pronto. Negra africana con una pizca, verdad, de europeos. Yo creo que nosotros somos el país más mestizo del mundo. Solo Brasil se pega un poquito. Y no debemos sentirnos orgullosos de eso porque nuestro aborismo no era en eso. Grae, yo quiero hacer un apunte histórico porque yo fui gran estudiante de historia. Mis profesores Euclides Gutiérrez Félix, Franklin Almeida y Antinoe Fiallo nos enseñaron en las aulas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo toda la historia y el andamiaje que se montó para ese supuesto descubrimiento. La primera mentira, no salieron tres carabelas, salieron cuatro. Una se quedó en las Canarias porque se descompuso. Los mapas que existían de las corrientes del mar, oceánicas, nadie las supo explicar. Sin embargo, cuando ese señor llega aquí, que llega a la isla que le dijeron San Salvador, que actualmente podría ser la isla del Gato, en el archipiélago de las Bahamas, han encontrado datos históricos muy interesantes. Evidentemente que fue un tema accidental. Muy accidentado. Porque no salió para acá, salió en busca de las indias. Salió en busca de conquistas. Pero bueno, ya esas son otras historias. Buscando las mejores rutas para encontrar la isla. Sí, pero a los niños se les está explicando mucho mejor que antes. Claro que sí, por supuesto. Miren, queremos dar una noticia. Realmente ha muerto en el día de hoy. Tenía unos meses ya en cuidados intensivos el dirigente popular Jesús Adón. Finalmente se confirma, lamentablemente, su muerte en el día de hoy. El movimiento popular dominicano de izquierda está enlutado con la muerte de un gran dirigente, realmente. Así que, y también murió, lamentablemente, la madre. Un gran trabajador social vinculado a la izquierda desde siempre, hasta el momento en que fue ingresado, del que nunca se levantó. Y duró mucho tiempo, Graimer, ahí. Pensábamos que la iba a librar. O sea que, lamentablemente. Lamentablemente, y la madre también de Orión Meja. Mira, hay una noticia que el mundo le está poniendo atención. Por cierto, está Vanderhall por aquí. Aquí está Vanderhall. Vamos a ver si tiene audiovalu. Vamos a ver si tiene audiovalu. Es la, es la, el paso hoy por la república, hoy que por la república dominicana, por el planeta. De un asteroide realmente. ¿Dónde está Vanderhall? Aquí, acá. Más adelante. Más adelante. Más adelante. Que será explicado más adelante. ¿Cuál es? Cerca de esa. Sí, cerca de esa. Muy cerca. No por el planeta. Sí, muy cerca. Sí, sí, va a pasar. Muy cerca. Va a pasar entre, va a estar más cerca que la luna. Hay más información en este, su show del mediodía.